Hola, 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 Jeff. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Estás ahí? Hola. Qué bueno. Bien también. Por aquí el día 13. ¿Todo bien? Allá el día 14. ¿Todo marcha bien? Sí. Es el 13, viernes al 13, que en los Estados Unidos, el año pasado, había una superstición de malas fuertes. Pero es un chiste ahora. Sí, por eso no he querido salir hoy de mi casa. No quiero. ¿Tienes miedo? Tengo miedo. No, no es cierto. Pero bueno, esta es otra sección del tópico que ya habíamos hecho la vez anterior sobre la historia de México. Sí. Y en esta ocasión vamos a leer el diálogo. ¿Qué te parece? ¿Estás listo para que lo leamos? Sí, sí. Estoy listo. Listo. Siempre listo. ¿Y tú? ¿Lista para la conquista? Lista. Sí. Muy bien. Ok. Pues empezamos. Sí. Sari, hemos hablado de la historia de México por unas semanas. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo afecta la historia de México a la gente en la vida cotidiana y a la cultura y los políticos hoy? Bueno, en la vida cotidiana puedo decir que la gente es muy patriótica. Cuando se trata de fechas importantes, como el Día de la Independencia, la gente viste ropa con la bandera de México, pintan sus rostros y van a los zócalos a dar el grito, echar cohetes, etc. En la cultura, muchas escuelas tienen el nombre de personajes históricos y en la política se siguen validando algunos derechos, como el derecho a votar que tienen las mujeres. Pero, ¿qué te parece, Jeff? ¿Crees que sea importante conocer la historia de México? Me alegro de oír que su historia es una parte muy importante para los mexicanos. Sí, pienso que es importante para los ciudadanos recordar su historia para saber cómo no repetir los errores del pasado y mejorar la vida contemporánea. Y para extranjeros viviendo en un país diferente, es importante conocer algo de la historia para entender la gente y la cultura. Y ahora tengo mucho interés en las etapas y los eventos importantes de México. Estoy de acuerdo contigo. La historia de México es muy extensa. Vale la pena conocerla, pero reconozco que a muchos de los mexicanos nos falta más cultura general, porque olvidamos la historia que nos enseñan en la escuela. Para ti, ¿cuál es el dato que más te interesó conocer de la historia de México y por qué? Es muy interesante cómo ha cambiado la gente y la cultura en México, desde los omegas, los mayas y los aztecas en la etapa prehispánica hasta hoy en día. Los cambios incluyen la comida, las lenguas, la ropa, la religión, los políticos y mucho más. ¿Qué piensas al respecto de estas cosas? Y también, ¿cuál es uno de los primeros eventos históricos más significativos que recuerdas en tu vida? Es verdad, es muy interesante conocer esos cambios y también lo que aportó cada imperio, como las matemáticas, la astronomía e incluso la influencia que fueron teniendo los países que conquistaron México. Y uno de los eventos históricos más significativos que ha ocurrido y que todos los mexicanos conocemos es sobre el terremoto del 11 de septiembre de 1985, que sorprendentemente se repitió la misma fecha, pero ahora en el año del 2017, casi a la misma hora, pocos minutos después del simulacro que se hace cada año para recordar aquel acontecimiento y saber qué hacer en caso de que ocurra otro terremoto. ¿Qué triste? En el terremoto de 2017 se murió mucha gente y hubo mucha destrucción. Murieron 370, hubo 370 muertos y hubo cerca de 7,289 heridos. Hubo destrucción en zonas cercanas a donde fue el terremoto, casas hechas de adobe o incluso materiales más resistentes y muchas casas quedaron dañadas. Este fue el terremoto que destruyó tu casa y ¿cómo ha afectado tu sentido de seguridad o tus emociones? Sí, la casa ya no podía ser habitada. Fueron días de incertidumbre, pero algo que me ayudó fue ocupar parte de mi tiempo en ayudar a reconstruir casas de mis amigos. Y tal vez sí afectó mi seguridad y emociones, pero fue temporal. Y puedo decir que de alguna forma a todos los mexicanos nos sensibilizan este tipo de sucesos que quedan en la memoria. Qué bueno que tú, tu familia y el país han superado la tragedia. Imagino que era difícil y espero aprender más de la historia y cultura de México. Espero que descubras muchas cosas interesantes de este país. Muchas gracias. Y aquí debe ser donde está un plural y uno de los eventos históricos más significativos es lo que leíste. Leíste. Ok, gracias. Es verdad. Y tengo algunas preguntas, si puede, si puedes ayudarme. Y en la política se siguen validando algunos derechos. Validando es, es dando o qué? Como siguen estando, siguen siendo válidas o se siguen aprobando o haciendo. Escribiendo en la ley. Ajá. Poniendo en la ley. Sí, es decir que todavía están en pie. Ah. Tiene, sí tiene sentido esa palabra. En pie. Ok. Sí. Están activas todavía. Activos todavía esos derechos. Ok. Y también lo que aportó cada imperio es, es, causó, creó y hizo como? Como lo que contribuyó. Ah. Contribuir. Ok. Fueron, fueron, fueron teniendo, teniendo, es algo interesante, interesante de la gramática. La astronomía, no gastronomía, pero gastronomía, e incluso, o tal vez la gastronomía, e incluso la influencia que fueron teniendo los países, que fueron teniendo, que, que hacían, que, que, que iban teniendo, o que tenían, es que es algo como, continuo. Ok. Y la última cosa es, los mexicanos nos sensibilizan. ¿Qué es esto? Es como sensibilizar, como que nos dejan, esas experiencias nos dejan, como sí temor, pero también, este, como se podría decir, nos sensibilizan a este tipo de sucesos que quedan en la memoria. Como que esto nos hace ser más conscientes de lo que, como ya nos pasó a nosotros, podemos entender a otras personas que lo viven. Ah. También. O ser más sensible. Ajá, como más sensible. Ok. Sí. Así es. Entonces, muchas gracias otra vez, Saraí, para tu ayuda. Fue interesante escribir y practicar y grabar el diálogo. Sí, fue, este, muy interesante y todavía hay mucho más que, este, descubrir en este tema. Sí. Realmente. Sí. Tal vez necesitaremos dos años con el tema de México. Ándale. Ándale. Ok. Gracias. Gracias también. Hasta la próxima, en algunos minutos. Muy bien.